La idea de que la depresión y otras enfermedades mentales están causadas por un desequilibrio químico en el cerebro, particularmente serotonina y norepinefrina, está tan profundamente arraigada en nuestra conciencia colectiva que parece casi imposible cuestionarla. Pero ¿qué pasa si la depresión no fuese causada por un desequilibrio químico? Y más concretamente, ¿qué pasa si la depresión en sí misma no fuese una enfermedad sino un síntoma de un problema subyacente? Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué dicen las investigaciones recientes sobre la causa subyacente de la depresión. Y si me regalas un like y colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, equilibras mis neurotransmisores. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Investigaciones sobre la depresión han propuesto una nueva teoría llamada Modelo de Depresión de Citoquinas Inmunitarias que sostiene que la depresión no es una enfermedad en sí misma sino un signo multifactorial de activación crónica del sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues en palabras sencillas que la depresión puede ser un síntoma de inflamación crónica. Un buen número de trabajos de investigación sugieren que la depresión se asocia con una respuesta inflamatoria crónica de bajo nivel y que viene acompañada de un aumento del estrés oxidativo. En un magnífico artículo del que os dejaré un enlace en la descripción Michael Berg y sus colaboradores presentan evidencias que respaldan la conexión entre la depresión y la inflamación como son en primer lugar que la depresión a menudo aparece en enfermedades inflamatorias agudas. En segundo lugar los niveles más altos de inflamación aumentan el riesgo de desarrollar depresión. En tercer lugar administrar endotoxinas que causan inflamación en personas sanas desencadena los clásicos síntomas de depresión. En cuarto lugar el 25% de los pacientes que toman interferón un medicamento utilizado para tratar la hepatitis C que causa una inflamación significativa desarrollan depresión mayor. En sexto y último lugar la remisión de los síntomas de depresión a menudo se relaciona con una normalización de los marcadores inflamatorios. Durante un proceso inflamatorio se producen sustancias conocidas como citoquinas como son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, el interferón gamma y la interleucina 10 entre otros. Los investigadores han demostrado que las citoquinas inflamatorias provocan una amplia variedad de síntomas psiquiátricos y neurológicos que se ajustan a la definición de depresión. Curiosamente se ha demostrado que los antidepresivos, concretamente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, reducen la producción de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 o el interferón gamma y aumentan la producción de citoquinas antiinflamatorias como la interleucina 10. También modifican la expresión génica de algunas células inmunitarias que intervienen en los procesos inflamatorios. Esto sugiere que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son antiinflamatorios, lo que explicaría su mecanismo de acción si la inflamación es el principal impulsor de la depresión. La investigación sobre este tema es sólida y la conexión entre la depresión y la inflamación está bien establecida. Pero si la depresión es causada principalmente por la inflamación, la pregunta que debemos hacernos es ¿Qué está causando la inflamación? Según los autores del artículo de Michael Berg y sus colaboradores al que me he referido ya antes, las siguientes son las causas más comunes de inflamación asociadas con la depresión. Número 1 La dieta La dieta moderna tiene un alto contenido en alimentos que provocan inflamación como harinas refinadas, exceso de azúcar, grasas oxidadas, grasas trans y una amplia gama de productos químicos y conservantes. Y un bajo contenido en alimentos que reducen la inflamación como los ácidos grasos omega 3, alimentos fermentados y fibra. Numerosos estudios han asociado la dieta occidental con el trastorno depresivo mayor. En segundo lugar la obesidad. Diversos estudios han demostrado niveles más altos de citoquinas inflamatorias en personas obesas y que la pérdida de peso está asociada con una disminución de esas citoquinas. La obesidad está estrechamente relacionada con la depresión y aunque esa relación depende de muchos factores y es compleja, la inflamación parece tener un papel importante. Antes de seguir quiero pedirte un favor, deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor y ahora también en TikTok. En tercer lugar la salud intestinal. Ya que las alteraciones en el microbioma intestinal y la permeabilidad intestinal contribuyen a la inflamación y se correlacionan con la depresión. El intestino permeable permite que los lipopolisacáridos bacterianos entren en el torrente sanguíneo donde provocan la liberación de citoquinas inflamatorias. Además numerosos estudios han relacionado cambios desfavorables en nuestro microbioma con la depresión. En cuarto lugar el estrés. El estrés puede ser una de las causas más obvias de la depresión. Lo que igual no es tan obvio es que el estrés estimula la producción de citoquinas proinflamatorias, lo que está a su vez relacionado con los síntomas depresivos. En quinto lugar la falta de actividad física. Hay mucha evidencia científica de que el ejercicio es un tratamiento efectivo para la depresión. En muchos casos tan efectivo como los medicamentos antidepresivos. También se ha demostrado que previene la depresión. Mientras que el ejercicio inicialmente produce citoquinas inflamatorias asociadas con la depresión, a esto le sigue rápidamente la producción de sustancias antiinflamatorias a largo plazo. En sexto lugar el insomnio. Se ha demostrado que la pérdida crónica de sueño aumenta los marcadores inflamatorios incluso en personas sanas por lo que se convierte en un factor que contribuye al desarrollo de depresión. En séptimo lugar una infección crónica. Las infecciones crónicas producen una inflamación continua por lo que no es sorprendente ver que la depresión esté asociada con toxoplasma, agondi, el virus del nil occidental o el costridium difficile entre otros. En octavo lugar la caries dental y la enfermedad periodontal que son otra fuente de inflamación crónica y por lo tanto una posible causa de depresión. En un estudio en el que participaron más de 80.000 adultos se observó que las personas con depresión tenían más probabilidades de perder piezas dentales. Y en noveno lugar la deficiencia de vitamina D ya que la vitamina D modula la respuesta inmunitaria a las infecciones incluyendo la reducción de marcadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 1 que están asociados con la depresión. Se ha demostrado que la suplementación con vitamina D para normalizar los niveles séricos de vitamina D reduce los marcadores inflamatorios en algunos casos. Comprender las raíces físicas de la depresión puede tener un efecto favorable en las personas que la padecen. Aunque el estigma que rodea a la depresión ha disminuido en los últimos años muchos de los pacientes todavía llevan la carga de pensar que hay algo mal en ellos y que la depresión que experimentan es por su culpa. Si estos pacientes supiesen que existe una causa fisiológica subyacente a sus síntomas posiblemente experimentarían una sensación de alivio y empoderamiento. No pretendo sugerir que los factores emocionales y psicológicos no jueguen un papel importante en la depresión ya que en muchos casos lo hacen. Sin embargo, la suposición en la medicina convencional de que la depresión es causada exclusivamente por esos factores obviamente no es cierta y con frecuencia estas otras posibles causas subyacentes no se tienen en cuenta. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías el problema de la inflamación crónica como factor de la depresión? ¿Padeces o has padecido depresión? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase no más inflamación eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la falta de vitamina b12 y sus graves consecuencias que si no lo has visto todavía no te preocupes haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Mar Rodríguez que nos cuenta que su madre tuvo ataque de nervios y depresión y que sanó con inyecciones de vitamina b12. Gracias por compartir tu vivencia con todos nosotros. Un fuerte abrazo. Y Ana Ruiz que nos cuenta que fue vegetariana durante un tiempo y que como no sabía que había que tomar un suplemento de vitamina b12 pues no se suplementaba y por eso tuvo problemas neurológicos y el médico le obligó a dejar la dieta vegetariana y se recuperó. Gracias por compartir tu experiencia. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la verdadera razón por la que tus arterias se calcifican. Y me da el Sol y me da el Sol... Amén.